Hola chicos, bienvenidos una vez más acá al canal de Natalia, no jugando con Natalia, sino que canal quiere que sea Ahí te llevas acá un nuevo video, si, que vamos a estar haciendo? Respondiendo con Natalia, exacto Todas las dudas que vos tengas en el orto y las que tengas para preguntar, me las vas a dejar en los comentarios de los videos De estos videos, no de cualquier video, no seas pelotudo porque no la voy a leer, en los comentarios de este video O me parece el comentario, Natalia, como te llamas? Vete Y ahí vamos agarrando y yo te voy levantando las preguntas, esta vez la hice por Facebook porque era la primera vez y tengo que sacar de algún lado Si no hago video, como crees que Bueno, así que sin más preámbulos, vamos a buscar las preguntas, no las voy a leer, mirad porque son como 200 Escuché que trabajabas en el nivel X original, ¿qué hacías allí? Sí, trabajé en el nivel X original, era especialista en el SEGA Genesis ¿Qué es lo que haces de tu vida fuera de los videos? O sea, ¿a qué te dedicas? ¿De qué laburas? Saludos desde Corte Gracias a Dios nos dedicamos a los videos, sí, hacemos videos de todo tipo, de estos tipos de videos, no hacemos vida en internet Vivimos de esto, negro, te quiero ¿Cómo hacés para ser tan grosso? Ja, 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 te maté Como mucho helado del visito ¿Cuánto cobras por ser partner de YouTube? Aproximadamente 725 mil dólares al mes ¿Qué carajo te importa? ¿Por qué carajo tardan tanto en hacer cada capítulo de nivel X? Porque tiene un laburo de producción de la concha de tu madre, boludo, ¿no? ¿Viste? Las armas, los tiros, los negros, las locaciones, ¿qué te pesa? ¿Que es algo que le hacemos haciendo minota? ¿Que estamos acá? Yo me voy a la mierda, boludo ¿Qué odias más? ¿A los negros o a los judíos? A los pelotudos que no entienden que todo esto es una joda, ¿no? En realidad es humor, así que no malinterpreten, los quiero a todos Nati Presidenta Ojalá, Dios te escuche, ¿sabes cómo cambiarían las cosas acá, no? Nos llenaríamos todos de plata, algunos tendríamos más, otros tendríamos menos, te quiero ¿La parte más difícil del día? Irme a dormir, es un pijazo, nunca tengo ganas, me va a mentir, en realidad no tengo ganas de levantarme en la mañana, pero bueno, no sé, tengo un sueño bárbaro, así, no sabes, ni una cosa de locos ¿Qué hubieras hecho de tu vida sin los videojuegos? Me hubiera aburrido como la concha de tu madre, sí, así, toda peluda ¿Te gustan los tacos gordos? Sí, pero prefiero los tacos agu... no, los tacos aguja no, no, mentira ¿Cuál fue el primer jueguito que jugaste? El primer juego que jugué fue el Prisos Persia, se lo dejo para acá Y el otro, y el Battle City, es el de tanque de Family, te quiero ¿De qué hincha de equipo argentino sos? ¡De Albois! ¡La coche de tuba! ¡De Albois! ¡Albois! No, mentira, soy de River Pero aguanta Albois, tengo un re cariño por Albois, ya aprendí a nadar, los quiero, viven re cerca, los quiero mucho, hinchas de Albois ¿Cuándo vas a jugar Amnesia? ¡Nunca! Porque no paran de pedírmelo, me tienen la pija llena, no lo voy a jugar Por ahora, ¿no? ¿Estás dispuesta a todo? En el sentido del sexo ¿Cuándo vas a jugar a Lele 2? Cuando consigue un servidor, coma la gente, coma el alimbio en su momento Hicieron un rollback, tiraron toda la mierda, así que chúpes una pija ¿Pensás lavarte la peluca gorda? Te quiero ¿Vos qué, la ves sucia vos? No, no estás sucia, no Sí, por ahí hay un poco de dolor a huascas, pero nada más ¿Podría ser que subas más videos a la semana? ¡Más videos! ¿Querés que subas por semana? Subo tres videos por semana, a veces subo los fines de semana, saco estas cosas ¡Déjame hinchar los huevos! ¿Qué crees? ¿Te pensás que yo vivo para esto? ¿Eh? Bueno, sí ¿Cogés cuando te sangra la concha? No, sinceramente suele sangrar el ojeta que le... Cortá ¿Comiste alguna vez caca? Bien pedo, boludo, ¿qué te pensás? ¿Qué clase de enfermo mental soy? ¿Cómo va tu relación con Leonel? En Alza, como la pija de Magnu Bephisto Mostrá tu bebé negro Bueno, está bien, te muestro mi bebé negro ¿No? Maudo, mau, maudo No, 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 no No ¿Qué música hay escuchas? Pedazo de Juana ¡Escucho mucha música! ¿Alguna vez encontraste a Wally? ¡Lo encontré! ¡Acá! ¡Mirá! ¿Lo ves? Error 404, not found ¿Por qué vos hiciste de Natalia y no de Lionel? Bueno, la cosa fue así. Marito me dijo, o pelás el culo o te pones peluca. Me pongo peluca, total que al día de hoy me arrepiento. Había pelado el culo una vez sola. ¿Sos Ghost, el del Counter? ¿Tenés hermanos? ¡Sí! ¡El Horacio! ¡Besá! ¡Linda! ¡Casi le metí un pico!